Javi TV ¿Dónde estás mamacita? Te voy a sacar a bailar Cumbia Baila Pacho Y su esposa Choco de rosas Que, 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 que Baila, baila Cumbia 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 Al tocar sus manos, sueño despertaba De los labios rojos, esta linda mirada De a poco me rogaba Famoso flaco y sus dos amores Todo el amor flaco famoso Todo el muerto en vida, mi corazón te llevaste Los malos recuerdos de mi todobor No somos chulos, tampoco los vaqueros Me cautivaste, loco me dejaste Dime dónde estás Que estando buscando para poderte contar Ronde, ron, ron Pero es la persona que quiero decir Para Luisito Jiménez Dime dónde estás Que estando buscando para poder contar La famosa más hermosa Pero es la persona que yo quiero decir Dime dónde estás Que estando buscando para poder declarar Dónde estás Que un pancito y un pancito en la noche Cumbia Llegó la género de Santa Arzulita en la bella Recordando su aniversario Los escates nueve Famosos Cumbia Los escates nueve Cumbia Los piratas Estúpame Cumbia 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 La guansomanía, famosos, llegó el famoso chica La coseta calco, si hace, pero si hace, puro El inconscientible Ignacio, sabroso, la tía Vigierre Hasta San Gregorio Zacatey, es tu cumbia Así, así Ya llegó el famosísimo y más, Rafa, Pisa, Pipe, Yale Para el Lexis, Puerto Reyes, desde nuestro hermoso Zamatero Ciencia, puro famosa, la verdad, con el músculo Y que baile mi compadre Esa noche, al tocar tus manos, eso no debes mi pasión Porque es el famosero de corazón Esa noche, te presento la organización El barrio poderoso, estoy muerto en vida, mi corazón Los malos recuerdos, de mi todo borrán Que me convivante, que me convivante, loco me dejante Dime dónde estás, que te ando buscando para poderte conquistar ¿Dónde estás? Ven al va, ven al va, ven al va a vivir Yo soy Dime dónde estás, que te ando buscando para poderte conquistar Dime dónde estás, Mayimbu Es la persona que yo Esas cariñosas y en el trin Dime dónde estás, que te ando buscando para por... Para su género El amor, amor, hermanos González Para el brazo La persona que yo Esa noche, hasta máximo ser Dime dónde estás, que te ando buscando para poderte conquistar Dime dónde estás, que te ando buscando para poderte conquistar Dime dónde estás, que te ando buscando para poderte conquistar Dime dónde estás, cu 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 ¿Quién te ando buscando para poderte conquistar? ¿Dónde estás? Esa noche con aquello para Juanito Hasta Canadá Juanito, Stucky El Quinto En Nueva York Hasta mis hermosas San Antonio Juanito, Juanito, Juanito Contigo, Bayón Malditos Raiders Esa noche, Malditos Raiders